Personas que se testearon en la Argentina dieron positivo. Esto, cuando uno hace la cuenta, arroja la positividad cercana al 50%. Fue de 47%. Y yo te decía, Diego, que la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que el número que deberíamos prestarle atención es un 10%. Significa que hay que testear más. Para que uno, para bajar ese número, hay que testear más y que a más gente le dé negativo. Esa es la forma... O sea, subir el denominador sería. Como te enseñaban fracciones, el numerador arriba y el denominador abajo. Es una cuenta muy simple que uno puede ir realizando en donde ahí va viendo la positividad que tenemos. Entonces ahí viene la cuestión de que si vos testeas más, que igual llega un punto en que ya es imposible. Bueno, hoy Felipe Miguel, el jefe de Gabinete Porteño, anunció que una vez más van a ampliar la cantidad de lugares en donde se hacen testeos, porque no solamente se atiende a residentes de Capital, sino que vienen muchos del conurbano. Pero si vos, supongamos, por un milagro, viene un cargamento nuevo de gente y recursos para testear más, significa que en realidad no estamos en 44.000 casos diarios como reporte ayer del Ministerio de Salud. Son muchos más. Son muchos más. Por eso los especialistas decían, de acuerdo a los números que se manejaban ayer, como mínimo estamos en 100.000 casos. Y eso, Diego, que todavía acá no estamos manejando los autotests. Porque, mirá, acá tenemos el último de los reportes. Este es el número, ¿no? Este es el reporte, el último de ayer. 44.396 sobre 93.121. Acá se ve muy claro que casi la mitad de la gente que iba y que se testeaba en los centros de testeo le daba positivo. Ahí está, ¿no? Este es el número de testeos. Porque decís que antes no le prestábamos mucha atención a esto. Bueno, sí, porque siempre se decía, hay que testear más. Bueno, se está testeando un montón. Sí, no, pero en realidad este número tampoco fue tan alto. Porque la semana pasada, cuando analizábamos los reportes, estaba en promedio 150.000 testeos diarios. Ah, mirá, se llevó a más todavía. Sí, de hecho, la ciudad de Buenos Aires llegaba a testear casi 50.000. Sí, es cierto. Y uno de cada tres testeos que se hace en la Argentina se hace en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la otra conclusión que yo escuchaba a muchos médicos, infectólogos, etc., a hablar acerca de esto de la alta tasa de positividad, es que probablemente muchos estén o estemos contagiados sin saberlo. Porque no pasa mucha gente que va a la rural, no porque tiene síntomas. Bueno, los que tienen síntomas tienen que ir a la SUFU. A la SUFU. Eso, ante todo, sépanlo. Pero, bueno, supongamos que vos convivís con alguien que dio positivo, pasaron cinco días y te vas a testear. Mucha gente nunca tuvo síntomas y se termina enterando que sí, que efectivamente da positivo. Entonces, a lo que voy yo es que puede pasar que muchos en este momento no sintamos absolutamente ningún síntoma, igual estemos contagiados, ¿no? Y ahí viene el cálculo de que puede llegar a ser 100.000 por día. Sí. A ver, otro de los números que tenemos que mirar es el porcentaje de ocupación de las terapias intensivas, que esto también sigue, por suerte, sigue bajo, estable, 35,8. Pero también, Diego, los mismos que decían que hay que considerar que podemos llegar a estar en un máximo o en un pico de 100.000 casos positivos, teniendo en cuenta el porcentaje de positividad, que este mismo número lo tenemos que empezar a observar con mucha atención de a cada una semana, porque no es que automáticamente suben los casos y las internaciones suben en el momento. De la mano al momento, claro. Claro, que quizás los casos empiezan a complicarse con el transcurso de los días. Todo esto como consecuencia, obviamente, de diciembre, del aumento de las fiestas y de los encuentros laborales, sociales, y de, obviamente, las fiestas que tienen que ver con el fin de año, ¿no? En principio, entonces, digamos, las dos conclusiones, tanto obvias, ¿no? Pero las repetimos, porque yo lo considero como el vaso medio lleno. Es que, ok, récord de casos, récord de positividad, lo cual hace que incluso muchos estén contagiados y ni lo sepan. Pero el lado positivo de esto es que la enfermedad ya no es tan fuerte como antes. O sea, son las dos cosas. Omicron es más contagiosa, pero no pega tan fuerte. Y sobre todo, porque estamos vacunados, ¿no? Porque estamos vacunados. Bueno, son estas cuestiones exactas lo que vos estás diciendo. Mirá, por un lado, no fue récord de casos este, porque te acordás que la semana pasada tuvimos más de 50.000. Sí, sí, sí. Ese, por lo menos por ahora, es el récord de casos. No es tan fuerte a nivel de los efectos de los síntomas Omicron. Ya el Ministerio de Salud de la Nación, Diego, confirmó que hay circulación comunitaria de esta cepa.